¡Suscríbete al canal! La vida consciente, niña que regalando la fuerza vital Va desnudando este mundo voraz, protegiendo todo lo que es natural Verde tu planta que vas a regar, niña que enciende con calma real Sueño de la gente no te voy a pagar, con su perfume resolviendo la paz Imaginando un planeta poder y salvar Niña palabrita que me quiera enseñar, sinceridad lo que sea va a demostrar Un cenerito que detiene el tiempo, como la luna llena le sonría el viento Niña que convierte la mentira en verdad, va iluminando una visión al llegar Brisa caliente le ofrece vertiente, dándole alma a la esfera universal Niña que extiende tus manos al sol, para refugiarse de la mala intención Libra que libra, me da inspiración, como compartir en esta jungla emoción Niña dame tu presencia inocente, libre corazón es tanto alegre en mi mente Flor del encanto que alumbra y no miente, es camino de la vida consciente Ya que regalando la fuerza vital, va desnudando este mundo voraz Refregiendo todo lo que es natural, desde tu planta que vas, que vas a regar Tu presencia inocente acaricia a la gente, te está vendiendo un sentido eficiente Cuando florezca y despierte la mente Fácil, fácil, no te vas a encontrar, fácil, fácil, respirar el amar Fácil, fácil, no te vas a encontrar, fácil, fácil, respirar el amar Niña palabrita que me quiere enseñar, sinceridad lo que ya va a demostrar Un senderito que detiene el tiempo, como la luna llena le sonríe al viento Niña que convierte la mentira en verdad, va iluminando una visión al llegar Brisa caliente y ofrece vertiente, dándole alma a la esfera universal Niña que extiende tus manos al sol, para refugiarse de la mala intención Niña dame tu presencia inocente, libre corazón es tanto alegre en mi mente Flor del encanto que alumbra y no miente, es camino de la vida consciente Niña que regalando la fuerza vital, va desnudando este mundo voraz Niña que regalando la fuerza vital, va desnudando un planeta voraz Protegiendo todo lo que es natural, verte en tu planta que vas a regar A cada paso habita una flor, demasiada gente al menos siente razón A cada paso refleja el dolor, son lágrimas que derrama el corazón A cada paso habita una flor, demasiada gente al menos siente razón A cada paso refleja el dolor, son lágrimas que derrama el corazón Con tu presencia inocente acaricia la gente, está brindando un sentido eficiente Cuando florezca y despierte la mente Fácil, fácil no te vas a encontrar, fácil, fácil respirar en la mar Fácil, fácil no te vas a encontrar, fácil, fácil respirar en la mar